muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo demo de friday night fan king sé que muchos estabais esperando que trajeran al de chris del tarrán después de subir el de chris pocho que no no es que me confundía entre un chris y otro chris uno va con Z otro va con K y uno es de del tarrán se de sobra lo que es del tarrán y el otro es el mierdero este que trajimos últimamente en el último vídeo del friday night fan el problema es que me recomendaste llamo entonces pues yo traje uno primero y el otro ya lo traería pero no tranquilo que os traeré el de chris del tarrán en algún momento pero este lo he visto hoy y me he quedado como vale que es esto de peculiar colors y he puesto el trailer y aparte que la personajilla que te sale me ha recordado un poco a Gela porque las gafas, el pelo rojo, el llevar un casco con orejita osea más que era sobre todo por el pelo rojo y el casco con orejita vale y estaba escuchando el trailer y digo esto suena mazo a Mike Gino que es el compositor de las canciones del sarvente vale del modo de sarvente que ya sabéis que a nivel musical es de los mods que más me gustan y efectivamente mirado los créditos plaf compositor Mike Gino digo ya está no me digan más este es el mod de hoy chicos es que no tengo que saber más nada porque ya tengo que saber todo lo que tengo que saber que es quien compone la música así que vamos a darle aquí que tenemos peculiar colors y es consequential eh que diría consequential eh dispeptic in no composment y vaya nombrecito chaval mira me hace gracia porque es como una especie como de cartita o una especie de de puerta o no sé lo que es con las orejitas y todo tío jajaja vamos a ver que tal no sé si tiene historia o no tengo ni idea osea es que solo he visto he escuchado un poco de la canción y he dicho ya está quiero esto eh aún no has acabado suena como si estuviera hablando por teléfono o algo así no aún no has acabado y eh vale ve cuánto crees que van a tardar hasta que lleguen eh vale bueno no no llegues tarde mmm bip puedo ayudarte en algo bip mi nombre es Coralie bip eh yo no quiero tener una pelea de rap jajaja como de paso de tu cara bip que no que no tengo tiempo para las peleas de rap tengo que irme pronto estoy esperando a alguien en la tienda bip venga solo una vez vale vale osea es que las canciones son de este pavo y ya os digo me flipan es que se nota un montón tío es que el vibe de la canción es que el vibe de la canción es tan salvente si y empezamos fuerte no Que llevo Llevo semanas sin jugar, tío No me hagas esto Estoy súper verde, lo digo en serio Porque claro, llevo unas cuatro semanas que grabé un montón de vídeos Y ya estoy súper verde, ¿sabes? No me hagas esto Madre mía Como la estoy cagando, ¿eh? Uff, y esta es la primera, chaval Y ya voy mal Es que claro, ten en cuenta una cosa Voy a pasar una pausa aquí Vosotros habéis ido viendo vídeos Un día sí, un día no, un día sí, un día no Generalmente del FNF Pero claro, yo como tenía que adelantar vídeos Porque venía gele de más Pues tuve que adelantar prácticamente dos semanas de vídeo ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Llevo dos semanas sin jugar Y me noto ultra lento Pero ultra lento Y este mod no parece fácil Porque ya a primera y ahí estamos normal Va bastante rapidita, ¿eh? Vale, ¿qué más hay aquí? Ay, me parece súper mon el personaje ¿Ya puedo irme? ¿Bip? Mira, déjame tranquila Deja de hacerme preguntas Tengo que irme En vez de salir donde pueda Donde, eh Ah, tengo que irme donde Tengo que irme donde no puedan perseguirme ¿What? ¿Vos va, Bip? ¿Quiénes son ellos? No tengo ganas de hablar de eso Eh, ¿puedes dejarme sola? O sea, ¿puedes dejarme tranquila? Eh, no quiero que vuelva a ver Que vuelva a casarse Bueno, causa de zinc es como Que se vuelva a liar realmente O sea, se vuelva a liar Es como muy coloquial realmente, ¿no? Pero Básicamente es eso No me voy a buscar otra palabra Porque paso Eh, y me atrapen de nuevo Por favor, no quiero Eh, volver al culto ¡Oh! ¿Tiene que ver con sarvente? Bueno, venga, otra ronda Eh ¿What? ¿Tiene que ver con sarvente todo? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Qué guapa esa parte de jugar! Es super divertida, tío O sea, las escalas y demás que hace Uff Las canciones son más tranquitas que las de Sarvente Pero molan un montón igualmente Y ya está Ah, qué guay, tío Y supongo que se acaba aquí, ¿no? Es una pena, porque me hubiera gustado Un poquito más de historia, o sea, me ha gustado El personaje, me ha gustado eso Pero me hubiera gustado que se hubiera visto más lo del culto que le persigue Que me imagino ya quiénes son Que se hubiera visto eso de los fantasmas Yo que sé que en la última canción, por ejemplo, se hubieran fantasmas alrededor de ella Hubiera estado guay, tío Hubiera estado molón, pero bueno, lo han hecho en plan normalito Pero las canciones están muy guay, y el personaje me mola A ver si sacan más cositas con este personaje, porque está guay Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, dale un like al más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!